La Universidad Tamaulipeca, Campus Río Bravo, ha dado inicio a las actividades en su nuevo club de robótica denominado Robotics, el cual será impartido por el licenciado Pablo Torres Adame y el ingeniero José Francisco Racéndiz Lara. Este grupo tiene la finalidad de que los estudiantes conozcan y utilicen las nuevas tecnologías de forma activa y emprendedora, a través de actividades como el campo de investigación, el diseño de circuitos, la construcción de los aparatos, así como la programación de los diferentes algoritmos y códigos que emplean estos artefactos que van desde electrodomésticos, computación hasta maquinaria industrial de primer mundo. Los alumnos se mostraron muy emocionados al conocer las actividades que estarán llevando a cabo en su nuevo club, mostrando una participación fructífera. Con esto se garantiza que los jóvenes se adapten a la era de la información y que bajo la constante actualización que sufre el área de la robótica, sean más fructíferos al sacar todo el provecho que las nuevas tecnologías están brindando a la sociedad actual y venidera. Es así como la Universidad Tamolipeca se empeña en tener al alumnado más actualizado y competente que se pueda, para que aún con los años venideros cargados de sistemas autónomos, estos puedan seguir a flote con sus competencias y que durante el transcurso del tiempo sean pilares ejemplares en su campo laboral. Para UT Noticias, Nayeli Mireles.